Hinchas de América y Cali juntos en una sola voz Deportivo Cali trabaja a todo vapor a la espera del juego con Tolema Hola, sean bienvenidos a estas Depo Cali News Bueno gente, empezamos con una noticias que dice Hinchas de América y Deportivo Cali juntos en una sola voz Dentro de las múltiples protestas pacíficas que se adelanta en la capital del Valle del Cau Se vio ese gesto entre hinchas de América y Deportivo Cali en el Paso del Comercio Fue una de las imágenes curiosas que dejó este difícil momento para miles de caleños En el medio de la protesa y los bloqueos que se registraron en las diferentes zonas de Cali Un grupo de seguidores del par de equipos caleños de primera edición Se juntaron a cantar una sola voz y terminaron haciendo más que eso En el Paso del Comercio se vio como después de varias horas de canciones, gritos, banderas De instrumentos tanto de rojos como de verdes Los hinchas que se acercaron allí terminaron dibujando en el piso Un escudo que tiene la mitad de la América y la mitad del Deportivo Cali En medio de la protesta el gesto de un ejemplo de paz entre los seguidores La protesta los unió y quedó plasmado en el piso a través de impresionantemente escudo Que tiene de las dos partes Estengo más del Paso del Comercio en Cali Los hinchas están pitando en un mismo escudo La mitad del Cali y la otra mitad de la América Pana, se me va a salir del corazón del pecho por nuestros muertos Ni un minuto de silencio dice Venga, venga ¡Venga! 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 ¡Viva el palazzo! ¡Viva el palazzo! ¡Viva el palazzo! ¡Viva el palazzo! ¡Y el fútbol el párrafo y la alpaca sin pepunas! Bueno gente, como pueden ver pegamos un buen gesto entre los aficionados de toda la América del Cali Porque siempre se ha habido como una rivalidad De que no se pueden juntar Porque siempre hay tres manes Ellos se pelean entre sí Pero esta vez todos fueron por una linda causa Que es el paro nacional que salió en Colombia Y pues buen gesto Porque dejaron a un lado Sus diferencias como hinchas de equipos Dieron unámonos y hagamos una sola voz Y eso fue lo más bonito Así que hay que resaltarlo No siempre hay que mostrar negativo Siempre puede mostrarse lo positivo Así que pues De corazón a todos los caleños y los americanos De bien, no a los haters Porque los haters no son bienvenidos aquí Solo a los hinchas caleños americanos De corazón que no le importa El Cali o la América Por eso ha sido así que Pues buen gesto y vamos para la siguiente noticia Bueno gente Entramos a la siguiente noticia Que se portió Cali Trabaja todo vapor a la espera del juego con Tolima La próxima semana se dan las pruebas PCR Al plantel azucarero La Di Mayor reprogramó el para el piernas 14 mayones por definir el partido De la vuelta de los cuartos de final del Higa Betplay 2021 Entre Puerto Cali y Tolima En el estadio de Palma Seca Lo que indica que se dieran casi 20 días En el que el plantel vehículo Cuando completara sin tener competencia oficial Conjunto verde y blanco Sigue trabajando de la mano Del técnico uruguayo Alfredo Vario Con la misión de tener que superar Por más de 4 goles A los dirigidos por Hernán Torres O por lo menos conseguir 3 goles Para equilibrar la serie Aunque se presentaron algunos inconvenientes Desencadenando tras iniciar el paro nacional Los trabajadores físico, táctico y futbolístico Se cumplen todos los días en la sede de campeones trepanse Afortunadamente todo el grupo está disponible Y la próxima semana se harán las pruebas PCR El descanso y el mayor tiempo Pueden ayudar a terminar de consolidar la idea colectiva Que permita remontar el mercado adverso Hay tranquilidad y motivación entre los integrantes Del equipo azucarero Pese a los dos aplazamientos que ha sufrido el compromiso La Di Mayor también espera que por fin se pueda realizar El que es el único partido pendiente de los cuartos de final Y proceder con la programación con las semifinales Ya que tiene clásicos a millos Pues bueno gente Pues como dije en Cali casi más de 20 días Sin competición Pues eso le ayuda a Alfredo Para que al menos replante el equipo Diga son los que mejor llegan Con los que mejor me he sentido Este equipo tiene todo Por favor para poder decir Salir o salir a ganar A morir, a ganar Tiene que ver el equipo La piel en el campo Que diga Perdió con las botas puestas No que no Es que otra vez el mismo partido De Tolín De Alli y Bagué Cali no hizo nada No le gana Tuvo muchos días de descanso Pero no Cali tranquilos Con la mentalidad fresca Es decir Vamos a ganar Si o si A ganar para que Vamos a clasificar las semifinales Porque es que eso lo merece El pueblo caleño El equipo caleño Lo merece Todas las oficinas del Cali Esperando que el Cali diga Uh Y callarle la boca a todos los aficionados De todos los equipos Decir Uh El Cali marcó 4 goles Ténganlo en cuenta para las finales Porque el Cali es un equipo A tener en cuenta Así que pues Ya veremos Si Alfredo Arias Con el Sotia Descanso de más Sabe como aprechar Aprechar y ganar Porque el turno ha jugado Dos partidos Dos partidos de su americana Y pues viene un poquito más Cansado Así que pues Y pues para jugar el tercero Antes Bocar un tercero Antes de que le toque jugar En Le toque jugar Bien Así que va a tener Mucho más ganas en suelto El Tolime El Cali es llegar Farsquito Así que pues Mucha suerte Para el 14 Mayor de Portagal Ojalá lo gane Si lo gana en penaltas Pues bien Si lo gana en En un atamento Súper Pero gente Pues yo les seguiré Sabiendo estas noticias Día tras día Así que ya saben No olvides De como siempre Regalarme un like Comentario Suscripción Mis redes sociales Acá Todo Abajo En la parte De la descripción De este video No olvides De como siempre Al botón de la campanita Para que YouTube Te notifico Cuando se subiendo Un video Nuevo Y como siempre Este film humilde Servidor se despide Y nos encontramos Por una próxima ocasión Adiós Subtitulado Subtitulado